El huracán vengador Ante la satisfacción de Ali Elati, el fiel y eficiente funcionario Que se había preocupado de todo en su ausencia Hubo más banquetes y el Shaku junto con Enkidu y Nidada Paseaban por las inmensas campiñas de color pardo amarillento que rodeaban Uruk Tratando de convencerse a sí mismo de que todo estaba bien Y de que la paz que disfrutaban sería definitiva Ninguno hablaba de ello pero cada uno de los tres Los únicos que conocían el secreto de la visita de Inanna Aguardaba en su intimidad que algo, una nueva bestia Se abalanzara de pronto sobre sus cuerpos desprevenidos Quizá por ello, tanto en el campo abierto como en las calles de la ciudad Se sorprendían unos a otros lanzando miradas furtivas alrededor Pero no hubieron de esperar mucho tiempo Fue en el banquete de la séptima noche En el mayor salón del palacio se arracimaban los invitados Y su alegría se desbordaba en vítores y gritos En boca a todos no había otra cosa que las hazañas de los dos amigos Y continuamente le lanzaban miradas de admiración Los más viejos, lo mismo que muchos de los sacerdotes Aún conservaban muchas dudas sobre la rectitud de sus acciones Pero la inmensa mayoría festejaba las victorias del rey y su singular compañero Estos, siempre juntos, presidían la mesa principal Y junto a Enkiru se encontraba Nidada Cuya presencia en todos los festejos había sido impuesta a los nobles por Hiramés Todos se abandonaban los placeres de la comida y la bebida Escuchaban la música con agrado Y se repetían unos a otros, hasta la saciedad Las anécdotas y detalles del viaje de los dos héroes El Isaku a veces exageraba sobre el tamaño del gigante Uwaba Y entonces Enkiru lo miraba con benevolencia y no hacía comentar Tanto la amargura de su victoria como la inquietud ante el castigo de Inanna Parecían a veces desconocido aquella noche Fue en el banquete de la séptima jornada Aún no había anochecido Y de pronto, un grito ahogado se elevó entre el murmullo general Enkiru, en pie Se llevaba las manos al pecho Y aún parecía buscar con la mirada la mano invisible que lo había herido Trató de avanzar hacia ninguna parte Gimiendo y tropezando Pero al fin cayó al suelo por encima de la mesa Todos se llenaron de miedo La estancia quedó en un silencio Como de mármol Como de estatuas encorvadas En los cementerios El tintineo de la plata que había caído con Enkiru Se apagó Se apagó poco a poco Y sólo se escuchaban gemidos desgarrados Multiplicados por la quietud Y a mes, empalidecido Acudió a socorrerlo ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ha herido, hermano? Preguntó, agustiado Pero Enkiru No podía hablar Y una rápida mirada a su rostro Que temblaba sin cesar Bastaba para leer La más desconsoladora De las muertes Nadie había dirigido un arma contra él No tenía heridas y sangre Algo Por decisión divina había estallado en su interior Enkiru, hermano Insistió Gilgamesh Pero no obtuvo respuesta La cabeza Desmadejada del amigo Huya Una y otra vez de sus manos Igual que la de los pájaros Muertos por el invierno En cada uno de los invitados Han ido el horror Se habían confiado Habían pensado Que quizá hasta los mismos dioses Estaban asombrados Con Gilgamesh y Enkiru Y los dejarían en paz En todo caso Habían preferido abandonarse Al espectáculo del presente Al pensar en el malestar De los dioses De la lejana Upsukina Pero ahora comprendían La mentira de todo ello Lo que veían Sus ojos Era algo sobrenatural Aunque nadie se atrevió A pronunciar en voz alta Las palabras que Subían Solas a sus gargantas El castigo De los vingir Inmortales Había llegado Al fin El castigo De los dioses Tanto tiempo demorado Había llegado Se sintieron sucios Y experimentaron Una Una premiante necesidad De lavar sus manos De lavar sus manos Y todo Su cuerpo Del contacto impuro Con la vajilla De un rey Maldito Y de limpiar su alma Con los adecuados sacrificios Mucho habrían de implorar El perdón Para borrar la mácula De su participación En los banquetes Y por cada oleada De simpatía Que habían sentido Hacia los dos Aventureros En el extremo De la sala Gilgamesh Tomó En sus brazos El cuerpo Desmayado De Enkidu Y avanzó Hacia la salida No dirigió Una sola mirada A los lados No tornó Su rostro Hasta los Dignatarios Que le abrían Un generoso Pasillo Teniendo buen cuidado Con no dejar Rosar Siquiera Por sus vestidos Lágrimas De ira Y de impotencia Quemaban su rostro Inexpresivo Cuando desapareció Hacia los dormitorios Se desataron Los murmullos Y los invitados Abandonaron El lujoso salón Casi en tumulto Al fondo Quedó Solitaria Ni dada La reina De las rameras Sumida en el llanto Diminuta Ante la magnitud De la estancia Sollozaba En voz muy baja Como para no romper El silencio Aquel silencio Como de piedra Como de estatuas Encorvadas Y los cementerios Se levantó Y apagó Una a una Las antorchas Fijadas A las paredes El eco De sus pasos Resonaba Fuertemente Y era un sonido De muerte Después Caminó Entre las sillas Volcadas Y se inclinó Sobre las mesas Apagando las velas Que las adornaban Algunas de las cuales Habían caído Y formaban Pequeños charcos De cera Ardiente Volvió al fin Al lugar Donde Enkidu El valeroso guerrero Y ella misma Habían estado sentados Y se arrellanó Frente a los A las dos últimas Velas Y encendidas El inmenso salón Parecía Un templo Y en el único Punto De luz Resplandecía El hermoso Rostro De la prostituta Por cuyas mejillas Rodaron lágrimas De dolor Su mente Voló Hacia el pasado Hacia aquel reciente Pero antiquísimo Momento En que Enkidu En las colinas Volvió a ella Ladera arriba Con los ojos Enrojecidos Las gacelas Lo habían rechazado El camino Que ella le había enseñado No tenía regreso Una oscura voz Interior Repitió esta idea En su mente Una y otra vez Un camino Sin regreso Que le llevó A mezclarse Con las cosas De los hombres Y a ser desgraciado Un camino Sin regreso Porque la inocencia Perdida Le impedía Volver al reino De los puros Un camino Que ella Le había mostrado Y un paraíso Que ella Le había Robado Alza los ojos Su rostro Era del color Del ámbar A la luz De las pelas Y la humedad En sus mejillas Las hacía brillar Su mirada Buscó algo En la negrura Y en el destello De cada una De sus lágrimas Se contenía Una protesta Muda No sabía Si debía Atreverse A pronunciar Una plegaria Quizá ello Fuera mal Interpretado En las alturas Pero Sea como fuere Ni su profesión De ramera Ni el haber Ayudado Enkidu Le impedían Albergar Un sentimiento De irreprimible Piedad Y rezó Al fin Por el perdón De aquel Que era Toda bondad Rezó sola A oscuras Incapaz De robar A Gilgamesh El privilegio De escuchar Las últimas Palabras Del moribundo Rezó toda la noche En aquel salón De banquetes Envuelto En densas sombras Con tal fervor Que parecía Como si El silencio Y en las tinieblas Decenas de dioses Se hubieran congregado A su alrededor Y escucharan Confundidos Con la oscuridad Cars Correg.... ... Arrita... ... Acabrän... Acab야� �rita... Amén.